En el primer tiempo, con muchas pelotas, no estuvo preciso que es el jugador que necesita para ese juego que necesita el equipo. Después mejoró un poco, pero no le he hecho la culpa a él de que faltó juego, sino que te digo que un factor importante de Correa, que al perder muchas pelotas, se nos venían de contra por ahí. Pero bueno, hay que corregir, lo va a corregir, lo va a mejorar, es un gran jugador. Y obviamente que va a jugar el partido que viene, ni hablar. Pero bueno, como planteamos el que viene, ya a partir de ahora, ya son finales de verdad, no se puede perder más. Así que vamos ahora a descansar, mentalizarnos a que nos quedan dos finales. Perdimos esta, pero quedan dos todavía. Todavía tenemos chances y los jugadores se van a reponer, seguro, no tengo dudas. Vasco, Diego Monroy y Espien. Recientes días del acierto de poner a Gómez en cuanto a la generación de juego, hasta el 0 a 0 Argentina tuvo 4. Las cosas del fútbol no quisieron que entre. ¿Por qué el esquema cambió recién en el minuto 60? Que fue el esquema que utilizaste en la gira. ¿Eso tiene que ver con buscar quizás el volumen de juego que vos hacés referencia que te faltó? Lo que pasa es que veíamos, por los videos que vimos, que el equipo rival iba a ser lo que fue. O sea, muy dinámico. Y bueno, traté de poner a Gómez, primero por la idea ofensiva de él y por lo que generó. Y después para equilibrar en el medio, porque ellos venían de atrás, tocaban muy bien en pared, pasan muy bien. Juegan a un toque, dos toques, muy dinámicos. Quiere decir que si yo ponía a la entrada quizás ofensivo como jugador final, porque teníamos que ir a buscar, hubo tenido muchos más problemas, me parece. Bueno, vamos a intentar para el partido que viene tener más equilibrio, pero sin perder la potencia ofensiva. Hoy tuvimos por lo menos ocho situaciones claras de gol, y bueno, no pudimos. Y los partidos se ganan con goles. Así que esperemos que se nos abra el que viene.